por un lado vas a lo digital y por el otro lado vas a lo analógico y se acabó, no te puedo recomendar uno por el otro los dos son dos opciones válidas y están buenísimas elegí la que más te guste lo que pasa es que la FM3 los amplificadores vas a encontrar más fácil el modelador, amplificador vas a tener también impulsos y vas a tener también efectos a la larga vas a gastar menos plata eso lo mandas al retorno del amplificador y salís para la casa también y te la solucionaste con el RIVOLT y todo lo demás que dices, más pedales, podés hacer lo mismo el tema es que vas a terminar gastando más plata más pedales y terminás gastando lo mismo más plata y más tamaño además necesitas la fuente para alimentar todos los pedales, quieras o no vas a terminar gastando más guita, vas a tener algo más grande, más pesado donde hay más cosas que te pueden fallar más ruido suponete que le pones un decime no importa tenés ponerle cables buenos fuentes buenas estamos hablando de querés sonar bien si querés sonar bien está bueno a mí me gustan las dos opciones yo de hecho tengo las dos opciones a mí sí yo también pero bueno multitud de pedales por eso por eso lo que decía al principio no te puedo recomendar uno o el otro son dos cosas diferentes hacer lo que vos quieras de cualquiera de las dos formas va a estar bien el tema es que para que revolt pedales esté bien tenés que hacer todo bien en cambio la FM3 no tenés que hacer nada la ponés y la programás y se acabó lo mismo la quad cortex ponés programás y se acabó tenés menos pasos a seguir para que la cosa esté bien sí pero la modalidad digamos tener preparado algo como para vos conectar en el retorno de un amplificador vas a una sala a ensayar ya está el amp ahí no tenés que andar cargando cargando caja head te llevas solamente tu pedalera exactamente y si tocas en vivo seguro siempre va a haber amp o pedís que haya un amp y lo conectás al retorno de un 900 de un 800 de un FIA 600 de lo que sea no tenés que estar